hoy es la noche hoy es ese directo es ese partidaco es la partida en la que por fin voy a hacer el ridículo por tercera vez consecutiva o no nunca se sabe cracker dónde están mis casquitos aquí es que me gusta verme mono así tengo unas agujetas tíos he terminado la sesión online de locutores profesionales doblaje tal igual online me queda en el sofá tíos así como en blanda que me quedo solado a ver que me pongo la alarma estoy porque es que estoy me quedo atrás point in class point in bueno crack ens vamos a ver vamos a ver cómo explico yo vamos a ver cómo explico yo está la gente que está aquí en plan a ver tranquilidad tranquilidad uno tiene su timing no tiene su forma de hacer las cosas no tiene sus aguas su pollo perdón bandit sé sincero vamos a empezar si ya le damos ya le damos time out bandit por ciento se contar una cosa muy interesante sobre los que tenéis canal de youtube o queréis hacer un canal de hecho tú os voy a contar una cosa muy interesante sobre el canal principal estas cositas al artículo del bus el artículo 13 que no lo hemos comentado y vuelve a la carga ya veréis ya veréis interesante bueno bandit vamos a abrir ronda de contactos como estas bandit manifiestate me queda la mitad de las pilas o sea que no me he cogido unas de repuesto entonces a que tenga que levantarme y me veáis el culo yéndose en esa dirección bandit aquí estoy crea que en cómo está bueno vamos a ver cómo lo ves lo que es difícil no me digas eso coño hay que intentar darle un poquito de un aspecto positivo no guiñete lo juro o sea yo he estado mirando tranquilamente tus directos si los has analizado sí y que yo no lo veo pero no ve el que que lo pasemos estos modo leyenda que sí coño tomaba del tema de leyenda ahora mismo venga lo que pasa es que es complicado yo incluso había pensado bandit está hablando de nuestra bestia negra que es el inter de milán verdad ay ay juve inter ay ay porque nos está metiendo vale vale me está metiendo unas panacas que me las estoy comiendo doblas pero el mundo es así la vida es así o sea cuando no tiene un canal de gaming y está muchas más cosas pues tiene que lanzarse poquito a poco rockin que estabas ahí que pasa crack en carlos javier dos cojones el by david que está ahí también donde me voy a cargar esto bien y deciros una cosa importante para los que tenéis canal in fase de grupos mademíadas que ya me da miedo hasta hasta darle al botoncito y si pasa algo es que madrugado llevo muchas horas aquí despierto cabrones bueno a ver os cuento la tablita de clasificación general es esta ahí está el mutante intervinar por cierto para estoy bien intervinar que nos saca tres puntitos pero atención porque los cuales a favor estamos en 77 y nosotros tenemos es en contra o sea que hasta luego y aquí no hay más tu tía o pasamos no bandit o pasamos efectivamente crack de todas formas vamos a tirar para atrás estamos voy a enseñar los los settings vale duración dificultad y más 15 minutos leyenda vale muy bien sustitución a la presa activar me vais a decir que quite el trainer pero dejadme que sea feliz sobre todo porque el tren es lo que me sirve es para que vosotros veáis que lo que está haciendo guille para donde está apuntando también un poquito de coartada porque si la estoy cagando me viene bien y si no la cago me también viene bien baby como tirado hacia allá y otra vez te digo he tirado a ese tío le centrado y entonces te digo balón a tomar por culo y eso es lo que me pone frenético eso es lo que no soporto simular partido como que simular partido a ver qué hemos hecho aquí fase de grupos no mediante que tiene esto pelotas simular partido vamos a darle simular partido no me paraba esto a ver si nos ha guardado aquí continuar vamos a probar vamos a probar nada pero espera 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 vamos a las cosas bien por ciento que está por ahí hoy 52 el carmencita y el captain out you know you care you care y este por qué por qué me dice que a ver salir sin guardar está haciendo de simular partido ya veces de esta forma le doy aquí a fase de grupos vale pero que ayer no se nos quedará aquí esto guardado en cualquier punto intermedio si no le damos cargar torneo y hasta luego a ver porque veréis jugar partido ahora así esto hace unas cosas raras 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 bueno vamos a ver hoy 52 y una mierda bajo un poco el tiempo que no coño 15 minutos que si no nos da tiempo a sufrir a mí me gusta sufrir 15 minutos por tiempo que es lo que me gusta esto que le pasa a jugar partido vamos coño ayudándole que no suene el himno de las champiñones que nos lo funde vale y por cierto con qué equipación pues la habitual para que vamos a cambiar esto a la mierda a todos bien dirección de equipo confiado en mí vamos a hacer un 433 que es con lo que se juegan estas cosas estas cositas que hacerlas con un 433 y además un 433 en línea déjame que vea si uno en línea con una táctica de presión tras perder la posición la presión presión fuerte un poquito de anchura no me va a pasar profundidad vamos a hacer un real me rapidito vamos a poner un poquito de anchura y jugador en el área para arriba y formaciones formaciones benzema ya la veo en punta con lo cual está muy bien perfecto casemiro por supuesto aquí vamos a sacar tenemos que cambiar aquí la dejamos un momento que vea sí ya sé que les vamos a sacar de su posiciones habituales pero vosotros confiado en el guille que es un crack en vázquez vamos a caer pegamos acá de 30 sacar ascensión que porque no sé por qué porque me caen muy bien macho pero bueno si le damos al destino de chale izquierdas debería bien vaya ves si es que es que es que es que claro no se controla oye que no se nos acabe la batería y la pila que vaya a plan vaya plan y bueno voy a resetear esto vamos a darle cera oye yo intento por todos los medios ya sabéis que este canal como decíamos ayer como hacíamos ayer franches de león como decíamos ayer este canal que pasaselo bien cuidado con el hino de la champiñones que pasó lo que lo canto yo está youtube por cierto es petadísimo está youtube petadísimo las notificaciones lo mismo notifica que no notifica fue ahora voy a contar lo que me pasa con mi canal principal una cosa muy interesante hasta que estés escuchando de fondo el maldito himno vale a ver cable citó fuera ya no me molestes vete a tomar por culo ahí que siempre tengo aquí el cable debajo de la mano macho es una mierda esto por aquí y salimos anselmin vamos manifiestas de chaval aquí estoy luchando contigo mano a mano así me gusta que entremos con fuerza con potencia vamos como este pase para no pares a la hostia que le ha dado como me lesione como me lesiona veis mira os juro que empezamos a repartir hondonadas de hostias y me quedo solo cuidado se pase voy a intentar concentrarme a ver yo juego concentrado como concentrado siempre pero como sabéis en este tipo de canales que son tan casual y ahí estamos que pasa a esta toma por culo ya empieza fuerte y que es claro chuster ahí estamos y tony ahí está crack vamos a ver te quiero puntuamos si usted se ha puesto el cable más también se queremos chuster en serio respetamos un respeto a los un respeto un respeto bien vamos a ver qué pasa qué pasa vamos a ver elanor como se llama ese pollas el aper pin carcinela y parking sé que es nuestra bestia negra lo mismo no mete 6 que me mete 3 veis como utilizo ese plural mayesta vamos junto a y bros se libre directa que vamos a revisar luego la alineación que como nos haya lesionado a b y no se capta en sergio ramos perisic que acentos tienen los idiomas aún le acaba de afeitar la barbaca a karim benzema me encanta cuando curta se tira porque hace así como se ve como un como un misil así pero de una hostia en aquí eso icardi el icardi yo tengo un iphone tú tienes una icardi mirados como la rayita que acaba marcar el árbitro se queda ahí dibujada muy bien detallito al pie al pijo joder la hostia y esos pases hay que controlarlos tranquilidad tranquilidad marcelo prepárate mira mira por arriba controlando raca vamos que te vas que te vas vinicius vicius vamos para ahora cuelga raca atención abajo que cabrón es que el luis fonsi el luis fonsi es mucho luis fonsi el que el inter por 2 1 hoy que hay el inter por 3 1 subo la apuesta que no ya veréis verás araba el icardi hace fast el típico golazo me ha metido unos golazos yo no quito mano ya sabéis que yo soy un tío vamos vinicius te vas vámonos para para al inicio al inicio al centro al centro a este centro no coño al otro es como a que centro a este no a ese no al otro porque pasa porque esto porque todo dando un segundo joven macho está 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 hecho tú fatal a ver le doy otra vez al botoncito ahora ya está en directo que si no me pierdo los aquí está extrax las gas bien yo respeto al dios guille eso es muy bien ahora sí ya estamos venga 5 13 vamos a ver vosotros otras formas podréis concentrarse un poquito de cabronazos porque la energía mental se siente hoy les veo que están más despistados como yo como yo de pistas blanco candreba esos nombrecitos esos apellidos strangers in the night nos enteramos venga ese juego aéreo como se le acabo de quitar como lo acabo de perder como lo acabo de recuperar como lo acabo de pasar como me la va a quitar es es impresionante el emparamiento mental de esta panda hachazo ahí no hace falta bueno 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 te voy a intentar ser un poco creativo vamos barceló recibiendo ese balón como un auténtico crack corre esparas no corren tíos el centro al centro está con tacón y tirón tíos es que hasta que te das la vuelta que le pasa estoy coño carga no carga uno de las pantallas del directo esté aquí normal que carga la de la tablet cuidado cubriendo andy tiene razón de estar un poco si siempre que están el algoritmo de esta hostia y que no llegaba tíos el algoritmo me está perdonando la vida y vas a decir hombre tanto como eso no vete no quiero verte vete vamos hay vicios arriba por el balón gilipollas vete a poner balón tengo que despertar metidos tengo de perder cargas o no cargas hostia sin conexión sin conexión pero mal que va menos mal que está yendo la tablet porque generalmente me pongo las con la proyección del directo me lo pongo en los dos ahora carga este juego bueno carmen estar gobernadas de ser en ries y den telita 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 la mente máster la mente mente en el juego más que es la hostia tío es que lo del resident evil ayer por cierto que fue una partida acá como este canal de joven yo voy a compartir con vosotros mis cuitas vale desde la evolución de las estadísticas pasa ya tiro vamos con su puta madre con sí y es compartir con vosotros mis estadísticas poquito a poco ahora que vamos a llegar a los mil para ver exactamente oye reproducciones por cada vídeo si la miniatura está bien en fin un poquito también para que los que van a ver nada no estamos qué pasa que le pasa que le pasa que le pica que le pica una pelotita es impresionante mega vídeo me gusta en tus vídeos los ser racks a mí también esa coleta de bale como nos pone sus culitos prietos ahí raca 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 y esa posición del árbitro delante de los tres mal asunto mal rollito perich y chique cuidado cubriendo cubriendo al principio y ahí sale justo a votar dos botes en the ground un bueno sigo fallo mío tíos ya no me digáis nada cubriendo cuando la semilla mirad mirad el jugador que controlo yo siempre como como se me va ha hecho que tiene el barcelo vamos vosotros os podéis creer que le doy al puto botón y se me duerme como éste la villa si sí que esté el algoritmo lo tiene tan pensado que dices vaya voy a hacerlo bonito no 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 hay que perdonar no le mataba ahí me va a sacar una tarjeta amarilla sí sí lucas como la queja en blancs ahí viene y viene y viene y viene deja déjame déjame ui nunca que se va en blanco por supuesto por supuesto hoy blanco 4 sube for night pero vosotros que es que se estáis tomando que se estáis tomando ya lo de blanco 4 a ver cómo acabamos de este directo otro libre tío cuantos metros porque veintipocos metros están muy complicados yo no perdonaría guille yo creo que hay que tener precisión en los pases estoy contigo macho que es que estoy dormido casi 27 metros eres un crack a tomar por culo mamá te la paso a suscribirse y campanita si subo for night hasta luego no estaba mal tirada pero claro un metro escorada como arriba cultural cultural una vez y terminó de contar las cosas es que enseguida me vienen las super jugadas vamos vamos y uner o la que os que toquito que toquito que toquito que toquito que toquito que toquito bien cambiamos marcelitis por la banda de izquierda lo estoy viendo van de izquierda ya vamos para 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 al centro pasa pasa otra vez joder están a gilipollados tíos vale yo confieso que puedo estar un poco en parado pasará ya es que de todas formas joder le doy al puto botón tres segundos antes yo soy inmortal y gracias estoy pasando antes coño previendo a la tomar por culo qué decir que vamos a quedar bien gracias por llegar los malos días efectivamente si os cuento el mío no ha sido todo malo pero vamos fíjate cómo será que después de acabar la sesión online me quedo y dormido en el sofá como como un niño pequeño vámonos ahí 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 vamos lucas vamos ahí hay atención primero se masca se más cara atrás para 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 la banda la banda de la banda para centrar ahora tíos raca júnior va a tirar hay qué putada va bien guille banda izquierda está claro está claro está claro el mito y sí que muy atento macho al banquillo vale nada de palco y claro que estamos ante la bestia negra no tengo que dejar que me meta el primer gol es curto a un marco le sacado que os tiene dado es una tarjeta pero de puta madre por agresión al portero por tocarle los huevos en el área amo marcelito no van a por el balón de todas formas o sea ese es un drama existencial para al centro hay que tener pases muy bien cuadrados se metía al júnior pero claro que inicios que ahí es imposible como guille el inter brian inter cae vámonos atrás repartiendo juego eso guille 120 jefe 120 hoy mis colaboradores me están transmitiendo energía lo que me hizo batín te vas pues te vas pues te doy te la devuelvo pasa la tiro dios fraca que pero es que fijaos lo difícil que es que enseguida cuando intentó tirar cuidado con el fuera juego crack el paso paso ahora mismo vamos atrás otra vez que tensión madre mía y que se empieza como un crack en si hay que tener cuidado cuidado fijado en los pases los pases cubriendo cuidado con los hachazos guillermito vamos 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 rafa amor rafita nada 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 bien bien cultuar muy bien chaval ahí está el de blancos 4 se está permitido porque se llama mucho la atención que hostias se han pegado en el aire el in the middle of the air se han abierto a la nuez esos ya no tienen hijos ya porque se han quedado estériles de la opción que se han pegado vámonos por la izquierda te pidas punto con la cara 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 no hay nadie ahora sí con su madre el fonsi interesa luis fonsi que barba más estúpida me cago en la voz fíjate con que la parada con tu control careto fonsi gustas baby 20 valencia terminó acá todo el mundo aquí viendo el 20 valencia pero aquí en tiempo de ver el 20 valencia viendo esto maravilloso y hostias atención no es broma vamos a taca 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 un momento momentito joder vamos esto ni en juego de tronos aquí sacando uno que el iba de venta la cara dada en que se va contra el poste que era tío es impresionante 2220 y valencia michael joe jackson ahí estamos a menos 123 guillermito qué pena mira 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 que nos vamos que estamos aquí que se están haciendo caquis y muy tímido se karim en que estar un poquito más internados ya macho es que el juego el fútbol es así hacerlo cubriendo cubriendo esos pases ha hecho como con esto ahora no ha hecho ahora no ha hecho una vez hacerlo cubriendo karim como están colgando son unos crack a que mal que mal fallo está para abajo para abajo para abajo juniors vamos a ver a mitro que está en mitad en el medio lo tenía y cuidado para que más me voy yo para pero es que y tal antes puto liniers de los huevos que no pita las faltas macho en este en este juego que un peli jugamos el miércoles 28 de noviembre de la máquina no es precisamente hecho noviembre que nos dan las uvas bueno vamos a ver venga despacito al centro de una gana de pegar un pepinazo tiro vamos es que hay desde tan lejos hay que internarse mal y intento hacer un pase por arriba y es complicado no no la verdad es que en modo leyenda esta fase de grupos se está haciendo muy cuesta arriba me voy a quitar ese defensor he echado de puta madre tíos desde lejos habéis visto como hecho bien al pie al pie centro momentito cambiamos de banda dios a la bandita mal maldita bandita me pica bueno y ahora con los contratos que sé si lo que pasa aquí en la defensa por lo menos la tengo bien colocada 433 de esta forma está funcionando vamos puerta a puerta a puerta a puerta a puerta a puerta a puerta jeanfranco que llega tarde agustín está ahí que pasamos jeanfranco ahorita deja mi like muy bien jeanfranco así me gusta venga sacamos a que me gustan estas estos planitos gustan estos planitos y que no se te olvide que tienes que contar lo de youtube de verdad vamos arriba ahora en el descanso lo cuento no van a por el balón me cago en la puta o sea es que haces pases al puto hueco por eso abajo 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 ahí vamos dani se va vinicius mano pero aquí las manos están deshabilitadas vamos allá alguien alguien por favor ya minuto 30 nada de momento bastante por el palco un poquito vale anselmo no te duermas allí que te estoy viendo los jefes que te veo tío que tú en los palcos tiene más peligro que una caja bombas vamos venga 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 está solo a quien le pasa este a su madre venga arriba acá qué pena es que ni se inmuta alfonsi colegas que me deja me cago en la leche a menos qué pena es que la pega al colega si la andiña bien vamos el fonsi está ahí llorando con demi lovato no puedo más sólo estamos tres personas no importa ya digo yo de otras formas que lo de hecho tú es una cosa impresionante porque no comunica a la peña vamos que te vas de otras formas ya ya sabéis que lo que hay que hacer un canal de youtube es este es tú solo con 200.000 tú te lo pasas bien y ya está y para atrás y cuelgas y gol pasa 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 se va a ti sí sí estamos tres arados ahora somos dos o sea estamos chateando 7 pero nos pone a 2 veis un poquito por donde va el tema de youtube os voy a contar que con el canal principal mientras estos se toman con calma de cada principal para que es una idea que los los ataques tengo que ir piano tíos que primeramente doblada hay que cubrir muy bien los pases posible que corra más que yo macho cuando yo llevo al balón corren más que yo cuando ellos llevan el balón corre más que yo se entiende no se entiende atrás ya están ahí marcelo vamos arriba ahí al centro muy bien vámonos dentro hay que pena vamos espérate ahí ahí aquí aquí los como están voy a colgar desde aquí de ti es que no me corto un pelo no tengo otra opción está jugando bien guille sobre todo adaptándote a cada banda porque claro máquina lo que está haciendo es darle más importancia en una banda oa otras como las naves espaciales no cuando uno reparte la energía qué bonito símil bonito símil band y efectivamente contigo para pasarlo bien como va a pasar el saludo de méxico alondra ya somos ocho en el chat pero nos pone que estamos tres no hagáis caso de todas formas en youtube las estadísticas hasta cierto punto ya os digo yo que dar un poco lo mismo lo que hay que hacer es crear un buen producto dar pases bien no como yo que estoy gilipollas él no estaba viendo hacha arceló a mí 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 a puto a a mí a mí a mí a mí a mí como al alguien de ps4 por aquí que le agrego o joder lo de ps4 visto y me ha salido recién de un cabrón de título ni enterariendas a la cuestión fijaos que me ha metido tíos que pena el cultural de te informas que se ha acercado es nuestra bestia negra díos es una cosa impresionante y está atacando todo el rato de que estoy jugando bien ahora yo sigo yo sigo como si fuéramos ganando vamos vamos qué pena ya que se ha pegado nos genera un problema problema yo sí que tengo un problema es intentar hacer las cosas bonitas tíos que cuando se hacen las cosas bonitas las cosas funcionan qué tal si vamos a por ese baloncito ya estamos ya estamos con un abajo en el 38 39 es una mierda esto estás a dos pantallas escuchándome gobiernos extraterrestres efectivamente algo tendrán que ver cuidado ya que es que estos te meten el 2 vas atacando tú todo el rato y te van a poner 2 atención 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 vamos arriba y más en serio no me lo puedo tomar esto es lo típico de ahora también os digo una cosa es para crear una lista de reproducción específica cifra 19 ha hecho cuidado vamos dejando un segundo confiado en mí en línea defensivo y otros en puntos son cuatro vamos con el cuatro en punta me ha cogido el botoncito no pasa nada ha hecho bueno mía suya hay que intentar meter ahora el amo guille en eso estoy en eso estoy que son espesos como el puré de patatas coño cuidado fíjate qué efecto le da la bola y jamás había visto escuchando utilizado de la otra pantalla joder roguín eres la hostia tranquilidad 22 guille arriba no venga no venga no vengas las formas no voy a cambiar está haciendo el valor unos efectos raritos raritos para centrar venga vamos es que el fonsi es una forma de también estoy tirando muy al centro por miedo macho por no es correr lo demasiado en los remates van luego mal ya lo sé a manos atrás sigue es me meto no me meto abro muy difíciles dios lo sabéis estoy hablando muy fino muy fino ahora al 23 horas en chotolandia a ver inicios es impresionante de esta forma también es que este juego tiene unas cosas tirando al inicio sin nada cuidado ha hecho cuidado cubriendo cuidado fíjate coger a coger a coger a coger arriba como así nos da tiempo a hacer un contrataque digno vamos peinando pierden enseguida aquí lo importante guillén no desesperarse si no no la verdad es que pero me jodas tíos que ya va la tercera macho como si van cinco días de igual ya lo sé ya lo sé de cuenta de que es un jugo para jugar todos los días macho ya no sé pero eso no me consuela gol gol veía el 20 el 02 mejor dicho estáis muy viciados efectivamente estamos todos milicia fijaos tíos que nos da 224 espectadores o sea unas cosas rarísimas cuatro minutos guille en cuatro minutos así me ha tiempo hacer una subida desde esta banda a menos vale por el centro habrá que pasar yo creo no la recibe es que vosotros me diréis tío de agua y que agua y si le pasó al puto muñequito y en el quito hace hoy hoy si es una bola que hago con la bola metértela por el culo gilipollas es que me pone mala hostia tíos que hago con la bola que hago con la bola es que es impresionante joder porque la cultura bueno venga puño fuera nada el minuto guille también acta pues nada habrá que empatar pero vamos en los primeros minutos de la segunda parte echando hostias yo voy a ganar no crees que voy en plan cuidado hacha no voy en plan conservadores por la banda vamos corre no corre no corre no corre no corre no pero no puedo hacer nada tíos no puedo no puedo no puedo nada fijaos para hacer una apoyada tíos pero fijaos vale ahí está y le pasó a este vale está bien que va el balón pero hace así se adelanta sedante se levanta y le quita el valor ya no corre no corre un justito el pase calle acoño dice muy justito el pase de cdc de amar arriba más por culo capital ya encima el junior por los suelos a tomar por culo muy bien muy bien veréis veréis la gilipollez como la segunda de la tigota en mi cuarto pues 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 eso ahora de estas formas en el chat destacado 3 o sea vosotros os creéis que es tan normal decirme tíos decirme si es normal está el directo anunciado creo que desde desde mediodía si no me equivoco mal aunque también estoy cogiendo el tranquillo y hay que anunciarlo en la una hora antes de hacer el directo claro que eso para los escritores debe avísame con tiempo es que si avisas con seis horas de antelación no te lo comunica con una hora yo creo que los servers dicen venga 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 y van dando prioridad a lo que va a lo que está en espera creo yo detectó saber qué pasará vamos a ver vamos a ver vamos a ver con todos 4 nada seguimos sobre las técnicas las técnicas a ver si presión tercera posición vamos a coger balones largos vamos a cambiar un poquito hay que meter en esta en estos primeros 10 minutos es importante empatar sino que al final la máquina se empeña en que luchemos por el puto empate cuando tendríamos que luchar vámonos vámonos a los que están tengo cuatro en punta y hay seis defensas por dos de los míos que hago decirme qué hago vamos qué pasa mensaje tarjeta comenzar de tarjeta me cago en sus muertos hay bien por whatsapp avisaste a las doce pues eso sí por whatsapp avisar las doce es que lo colga a las doce o incluso antes y tú fíjate tío un espectador además como poder un espectador un chat en directo si estamos chateando por lo menos 89 ya os digo que vamos a tomar una estadística de hecho tú con relativa calma vale porque tengo una teoría que de momento no quiero decir en voz alta está dónde va que medir el árbol el balón se va es el mar así que atento a los cambios te lo digo en serio es importantísimo qué pasa porque espera hacen unas cosas más ganas como marcelito vámonos vamos marcelín normal que marcelo es un tío operativo el muñequito por el centro por la banda venga vuelvo tíos aquí ahora ya vamos con si este es la repolla a tener que hacer una jugada por el centro muy muy hilada guille estoy viendo el día de los cojones pero efectivamente ahora tienes otra vez la posesión inicios está bien inicios como intentar colgar oh vamos ese balón coño están esperando a verla que como si le subieran el minuto el minuto y navidad cuidado cuidado achachachachachachachach pero no es mal que el cultur a es un seguro de vida dios vamos hará ni por alto fíjate ni por alto o sea es una cosa dios vosotros creéis tíos que se puede recoger un punto balón decidme a ver si a mil se me va a la pelota vosotros os crees que se puede recoger un punto balón aquí vale ahí la estás teniendo tú es que son cosas que flipas viene el baloncito te das la vuelta y pum y ahora pum y ahora atención tú que se puede hacer eso decirme la recoges se te va el balón un metro como siempre para variar pero es que encima el otro te hace una falta porque es una obstrucción y ni pita falta te quedas sin el balón y dices bueno pues nada hacen un contraataque mete en el gol y tú te quedas con cara de gilipollas os dais cuenta de por dónde va el tema esto es muy pro evolution soccer lo siento chicos de fifa 200 chicos de sports en la mierda sin de game porque esto no es normal esto es una falta en cualquier en cualquier país civilizado eso es una falta vamos que el modric que el muñequito del modric no recepcione bien y se le vuelve a ir el puto balón un metro fijaos o sea tú dime qué jugador teniendo todo para él porque decime solamente está el del black ops no tiene más en un radio de 35 metros 7 no hay nadie más tú crees que normal recepción el balón con los huevos y que se vaya pero es que esto lo hace siempre siempre bueno pues ahora coge el de black ops te hace una obstrucción ahora vamos a ver el balón donde va te hace un contraataque el courtois sale así en blanca y gol dice mira que el en banco a que te pego dos hostias la mesa de tradición los suscriptores te le dice el tonto que llega y que queda baneado para siempre yo siempre fiel yo también somos todos fieles en el tipo de edad a la cara sí 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 bueno pues ahí viene ahí viene la teoría normal vámonos te vas bueno 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 que no llegó fíjate que me he tenido que tirar atrás hijo atrás atrás que por un puto pelo no me lo quitan o sea fijaos con qué miedo se juega en esto porque es que te quedas sin el puto balón y cuidado a ver vamos a movilicio desde aquí tío vámonos abajo misma banda guille eso lo que voy a hacer vamos vamos y pues 이�amos email 0 ets Тем van donde van a comprar dos no es barro es barro Pictor para todas lasotas y todos los barros que ese go is here que Parece que es una date de transformación una es verdad una vez que ha llegado a llevarlos y que se va a seleccionar pero es que no? pero a volרón fue de unos años hasta que está apoyadas tipo por evolución soccer de 2000 de 2002 a manos vinicius vamos vamos tiro atrás 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 y tal eso se va a ser proponer mi cuidado para ella no ahora lo que se llama raya naim con la madre mía abajo marcelo vaya pase el pasivo a marcelo ahora barcelo vamos marcelito y que hace la gente ahí atrás yo una cosa que no entiendo pero dame sí a ver a ver si es que a mí se me va a ver si es que yo estoy gilipollas a ver se va marcelo mirada toda la delantera mirada la delantera que en vez de sumarse al ataque ya sé que están en fuera juego pero mira ahora vale ya está ahora la defensa la mano fuera de juego de puta vámonos como inicio en mayo venga ahora ahora vamos ahora desde aquí gatillo imposible porque efectivamente estaban manteniendo el fuera de juego cambio guille intrapolitano el momento para cambios y tanto que momento para cambios de hecho tendría que cambiar a carvajal porque casemiro no se va a cambiar a carvajal y por supuesto fernández tres cambios de tirón bien hecho bien hecho un espectador en el chat tócate los huevos y si alejandro que me parto guille presidente hombre está el javier porque le evitan en la encuesta efectivamente porque él limita un tal franco esta es un imitador barato del guille cuidado el fonsi es un crack el fonsi es un crack fijaos que tiro tío desde fuera ras g4 y yo lo estoy haciendo primero a los botones al bumbú maravilloso vamos por el rato maravilloso van a poner me vamos a poner a la g4 por qué hablas como si fuera dos personas explicárselo vosotros alejandro está flipando no con alejandro dice este que le pasa esta gilipollas aquí dije que es difícil comprender tu estilo de gaming de verdad por eso es especial no soy cuidado que viene el segundo pero vamos a ir con miedo y pasa este juego ha hecho tíos yo aquí voy a entrar aquí al hachazo la mierda el corto en corto 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 por la banda a mano más por la bandita cambia cambia como están presionando es acojonante bueno que no hay pérdida y de milagro cambiando de banda continuamente porque está la máquina que que me está tocando los pelotos sigues sigues sigue sigue sputnik paro como juegan al fuera juego los cabrones y yo presidente fuera florenc ahí estamos hablando y aquí uno en el chat muy bien asustado esto no no es que sea raro que tiene unos huevazos alejandro ahora lo entiende que estamos aquí el actor de doblaje es un crack ahi te falta nada pero nada no sirve que decir la secunda la mejor información por cierto que teníamos instalado el de y ؟ por cierto que no dijimos nada ayer bueno ya dije que bien que no estaba mal pero concéntrate que haya coño cuidado es que es muy triste a la pita la falta es muy triste tío es que nos lesiona la ve el por ciento deciros que en liga regular de ahora muy bien crack muy bien rojito muy bien el sántico y de coña vamos a menos lo menos me ha salido el raca qué os parece que os parece el fonsín que aparece que aparece en serio fijaos 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 rás a ver cuántos tiros he hecho ya 200.000 no no encuentra frank cuestas son los fran de la jungla o frank cuestas con k frank que se llama el frank cuestas vamos es un tío que con la vida de animales a mí me quedó muy bien lo veo muy coherente puede gustar no gustar pero me ha sentido muy coherente y la coherencia en este mundo tíos es un valor que está casi a la baja y que yo le doy un valor fundamental ha hecho otra vez no el regalito de más temas de el más bale como ha hecho tíos impresionante como me da cuidado abajo cuidado abajo de abajo de abajo de abajo marcelo 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 culto a sal no lo pasamos tíos no lo pasamos caliente el padre misma gaby como no tenga saludar justamente ahí las para todas despacito el segundo tíos jugando que te cagas mira al mirar como toca a la máquina raca ese pase al black ops y nada a placer inapelable late le intentaba y romper la pierna y nada tíos la champions va a ser larga esto es como día la marmota se espera un invierno largo que además no dan un pase no dan un pase decente de todas formas el próximo el próximo fifa ya va a ser liga regular vamos a parar ya estoy en champions más que nada porque es el pique de bueno vamos a ver qué pasa no si juego bien habrá que ganar a estos gilipollas a ver a tíos que es que estoy echando porque es que no cogen un puto balón ah ah nada no te desea pero sí estoy por dejarles con nueve estoy empezar a echar a la máquina tío quedarme yo con con 8 y ellos con 4 lesionados a ver qué hace la puta máquina vamos tramposa de los cojones hasta que ha pasado vaya pase vaya pase que me ha hecho ahí al inicio colega el inicio que hasta que le llega el balón no se mueve esto decirme una cosa en los canales de la gente que jugaba mucho fifa y qué tal esto pasa tíos porque es que no es normal que es como el funcionamiento de youtube o sea es que no tiene ni pie ni cabeza de verdad lo digo mira 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 que me va a meter aquí el tercero tranquilo guille efectivamente aquí estamos de vuelta luchando y estamos jugando full sea full que vamos juego que te cagas y ya pierdo 2 0 0 267 ya hemos hecho los tres cambios ya está todo otra vez un pase inasumible vamos las formas también no tiene una cosa yo con un par de cojones si la máquina me toca los huevos yo le toca los huevos a la máquina vuelvo a empezar y vuelvo a empezar el partido y hasta luego vamos a hacer un chichi que balón besó las mallas yo creo que hace años que no lo grito tío deja de saltar deja de saltar la repetición porque si un brazo bille fíjate lo que he tenido que pasar había tres atacantes que ha sido el último en el último palo en el palo corto modric y porque fonsi ahí estaba enamorado estaba cantando ese torito enamorado de la luna venga uno dos minutos 70 como por el empate por lo menos lo intentamos si yo sé que no estoy jugando mal pero es que tío que la máquina haga estas trampas de los cojones vámonos vámonos vamos a tirar tíos que por lo menos un rechace claro no es un rechace tío minuto 70 al rechace padre que salga lo que dios quiera ahora está clarísimo dos balones muy bien aquí no quitan el balón muy bien detallito pero a ver perder el balón o no perder el balón bueno espérate bus y mirando a ver en la media tengo cuando me calla que me estoy mirando ha ido de filón atrás hermano atrás que si no la perdemos a la banda a la banda la banda cuidado con el fuera de juego estaba vinicius en fuera de juego colega estaba vinicius en fuera de juego y no me la ha quitado porque no ha querido y ahora están tirando balones fuera de estos pues vaya pollas estaba vinicius en fuera de juego bueno venga vamos a seguir 157 y no guille como junior que está dormido macho bueno pensé que se la daba no tirar digo es más tirar al pie sí sí y no retrocede ni su puta madre marcelo y al monitor y me quedo sin 300 euros de monitor por un puto por grama de 70 euros hay que controlar guille no somos bestias no somos personas vuelve al directo vamos tú puedes hacerlo fijaos calma habéis visto autocontrol atención al puto marcelo mira 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 queréis otro plano con lo de aquí está está ahora mismo diciéndole tú que ponerse la tortilla poner cebolla o no fijaos después del pase que han quitado y de pasito yo te como todo todo el pito que parece ahora que estamos 2 no atención cuidado 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 9 hasta luego si el icardi que hoy está está empanado arriba courtois arriba me ha encantado está esta fase de autocontrol os lo juro no es broma desde una hostia al monitor y me quedo tan pancho eso sí me quedo sin 307 de monitor pero bueno pero me quedo tan pancho vamos junto a y saca ya 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 les meto a estos muñequitos virtuales tan valerosos y control y eso estoy el control y de los huevos toma por culo nada 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 levanta levanta la tarjeta la tarjeta toma por culo nada nada pero don out que nos cargamos de amarillas creen por culo si lesiona a otro pues mejor enlace trampa y hago trampas putos terminator y ese balón a quien coño iba es que es alucinante tíos cuidado bueno para 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 que no hay nadie vamos desde abajo van de izquierda de izquierda de izquierda vamos a junior que no la recibe claro porque aquí tú tiras un pase pero puede que llegue o puede que no claro ahí estamos muy bien que se va de unión junior h un lado con marcelo no ha hecho el colega que ya tiene la amarilla bueno vosotros habéis visto el courtois que sangre fría habéis visto que sangre fría tiene el pollas este el muñequito este de los huevos fijaos fijaos aquí mirad mirad que sangre fría hay que tener cuando está perfectamente en la entrada de gol fijaos se taca 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 se queda quieto se queda quieto con un par de cojones en plan para que voy a salir a por el balón lo espero y hasta luego sacar regulón si no sufra más no sufrá más como haga falta al courtois ahora sí que me cargo la consola y el monitor muy bien ese saque a la banda fuera ha sido maravilloso maravilla séptimo trata la grada aquí con pugía y tal el valor a ese por ciento recordadme que marcelo tiene la amarela vaya pase en fuera juego que éste tenía de la tienda de campaña es muy bien britán o muy bien estupendo en cortito en cortito dijo en cortito la banda izquierda van de izquierdas y van dice van de izquierda yo creo que nada tíos está esto está que no bueno ya ven el tercero pensé que no lo iba a pitar os juro que estaba ya diciendo venga vamos al inicio y a repetir el partido no me corto un pelotillo ya estoy hasta la polla de la puta máquina si metro lea yo la trolea ella uy el humano ha repetido el partido 12 veces te jodes sí sí tú te internas pero claro vamos tira es impresionante vamos hasta que se brota el puto balón sí sí hijo caete tira tengo un esfuerzo sobrehumano vamos cuando fuera atrás atrás a la banda me voy a internar voy a colgar tíos voy a colgar no veo otra bueno no he perdido el balón acaba de meter que la sacaba de meter el golazo acabo de meter el triunfo del hombre sobre la máquina raca 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 no la quieres no la quieres chichu 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 el balón piso las mallas que elegancia ahora mismo está el procesador de la xbox diciendo pero este hombre como el humano ha sido capaz de hacer esto en un efectivamente señor como mola que es parece en un chat en directo destacado dos personas hay un espectador en el directo voy a refrescar a ver si es que a mí se me va a brota o pone a vosotros un espectador en directo porque es que es para aplicarlo estos tíos os voy a contar que no lo he contado en el intermedio y ahora con este gol lo hago a ver que se nos cae al estadio vale van paz mira os voy a contar nada cuatro espectadores increíble bueno os cuento este aquí otra vez y pollas bueno entonces cuento canal es importante pues si tienes un canal lo quiere hacerlo vale youtube no chis ni otros ni mis en nada youtube entonces canal principal 286 mil grosso modo vale y al tipo de cuatro claro cuatro espectadores me pone a mí cuatro espectadores tío cuatro es acojonante bueno sigamos si os pasa alguna vez vosotros a lo vuestro si somos cuatro como si somos cuatro mil porque es la única forma si tú hacer una cosa te lo está pasando bien yo si te veo que no te preocupa la audiencia que está se preocupa aunque los cuatro que están que no somos cuatro pero bueno se lo están pasando bien eso es lo que hace que la gente vuelva y de un like comprendes el ver que tú estás involucrado en pasártelo bien y en comunicar el buen rollo un show voy canal principal guillermo morante 286 mil y pico media mensual de suscriptores media a veces son cinco mil a veces son nueve mil siete mil suscriptores al mes de media siete mil siete mil cuelga guillermo un vídeo vale además sin estreno ni nada ni estrenos ni hostias pum upload la tata tagueo miniatura tags tags ya en plan nada de hacer grandes cosas de haber que habrá buscado la gente cuando se no se tira un pedo como tirarse un pedo nada de tirarse un pedo en vacaciones tu padre se tira un pedo nada nada de ingeniería de estos vídeos que ve otro de un tal romualdo no sé qué en plan que las voy a cantar a la casa aunque el chaval hace muy bien el show pero bueno vamos a hacerlo mientras nada muy bien echaba como alto no sé qué y entonces sin hacer filigranas con las miniaturas tú coges y dices subo vídeo visualizaciones en las primeras horas cuatrocientas quinientas ochocientas a veces incluso mil dices vamos a pensar conmigo si se han suscrito solamente en los últimos últimos 28 días siete mil personas se han suscrito para no ver qué os parece se habrán suscrito para no verme porque son las últimas siete mil personas ya vamos a hacer un cálculo bueno no hace de un cálculo luego lo hacéis el 1% el 3% el 5% de 7.000 qué coño lo cojo abro la calculadora y la abro en directo luego abro tres siete mil vale por punto 03 no te caigas hijo vale punto 033 por ciento dices bueno por lo menos que haya vamos a poner vamos a poner un 10 por ciento la nada mira 700 el bar redondeado se tece porque me salían dos cintas y pico trescientas el 10 por ciento el 10 por ciento de los últimos siete mil son 700 que son los que te acaban de ver pero dónde están los doscientos setenta y ocho mil restantes son los doscientos cincuenta mil restantes chan 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 aparte de los siete mil he contado un 10 por ciento de los siete mil setecientos que dices coño si el último siete mil solamente se han visto 700 hay un pequeño gran problema bueno pues escribo ha hecho tú ya terminó que estamos en el fifa lo sé pero esto se interesa porque escribió te directamente de youtube en plan oye tíos yo no sé si esté haciendo algo mal decirme qué pasa porque no es normal es que a veces ni el 1 por ciento de los 285 mil me ve explicándolo porque yo no lo entiendo bueno y todavía contra el interés y michael sí pero estamos empatados va empate así que bueno os leo en directo respuesta es cortita nada lo tengo aquí delante hola guillermo te quiero dar las buenas noticias porque hemos podido resolver tu problema después de haber escrito yo me quita retorno que si no me le va al medio al leer te quiero dar las buenas noticias porque hemos podido resolver tu problema un error estaba afectando tu canal como que un error estaba afectando tu canal pero los ingenieros respondieron que han puesto solución al problema todo esto meses después yo estaba pensando de bueno tío era educar la voz lo ha reposicionado trabajo muchos años en marketing entonces yo sé que a lo mejor el algoritmo aunque no sean que en el informático de sistema el algoritmo de google de youtube ha dicho a esto es educar la voz educar la voz pues yo lo retrámito como educar la voz porque ahora te llama guillermo volante pero ya vemos que los registros está todo como educar la voz los ingenieros respondieron que han puesto solución al problema y ahora debería funcionar correctamente pueden pasar un par de días hasta que vean la solución aplicada borra la caché antes de comprobar si ya funciona actualiza las aplicaciones youtube youtube estudio porque es posible que sea necesario tener la última versión para que la solución se aplique avísame si tienes cualquier otra pregunta saludos bench hasta luego todo esto unos tres o cuatro años después de lanzarlo y yo ya hemos quedado en plan no lo entiendo tíos no entiendo que yo suba un puto vídeo y que no me vea más que mi madre los vecinos vosotros lo normal claro os lo digo porque como veis 1500 millones de usuarios son muchos usuarios para directos y para notificaciones y ahora si seguimos que tampoco ha sido tan largo mutin si estás ahí manifiéstate aquí estoy señor una hora una hora de juego vamos bien empatamos contra el inter vale ahí está más es un punto que me suscrito claro y que ahí estamos bueno josé andrés sigue así muy bueno por supuesto josé andrés encontrar yo estaba última última mirada la cámara yo no miro muchos canales de youtube primero porque no tengo ganas eso tengo que reconocerlo aunque trabajo en marketing me importa una mierda la competencia porque a mí la competencia me la pela y mira que vengo de marketing yo sé lo que digo y en segundo lugar o en tercer lugar mejor dicho yo voy a mi bola y porque no encuentro nada igual todo lo que encuentro con todo mi cariño y respeto de ser muy educado con los dos compañeros youtubers tengas mil y ellos ocho millones o viceversa hay que ser educar respetuoso otra cosa que no te guste y diga bueno que este es un poco sus años ya pero tiene 700 mil más que tú o siete millones más que tú o sea que será muy aburrido pero no youtube es democrático a priori ahora sí y céntrate guille y si gustas gustas y si no gustas te vas a tomar por culo no como en una mierda de hecho que españa que te comes la tdt sí o sí la tdt la televisión digital de terrestre con un oligopolio tres cadenas de mierda y te las comes porque porque le da la gana al ibex 35 muy bonito eso vámonos para ella guillermito se centra te vas vámonos y vámonos si así llegó mi nómina mi nómina no me lo puedo creer me he callado tíos en plan yo aquí en plan tiempo para la tonto tonto vinicius te voy a mandar a tomar por culo siete minutos más cuatro de descuento unos diez minutos guille vale recibido y nada vos vamos vamos el puto para un coño cubriendo cubriendo para seguir cubriendo pasar aquí ha hecho a la mínima lo digo no con marcelo por supuesto venga vamos de más raca que pena tíos es un fallo mío la salta coña vamos gareth muy bien gareth como vinicius gareth se va gareth se va revuelve el gareth está enamorado está gilipollas está apuntado del culo joder devuelve rápido coño es que es que te juro que dan ganada de intentar tiempo a hacerte un bocata volver y el tío todavía está pasando el puto balón cubriendo cubriendo más fijaos que crea que soy que estoy cubriendo todos los pases de la puta máquina macho ha hecho cuidado 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 ahí controlando controlando grande rápido bajo se va se va gareth gareth te tienes que estar yendo ya coño venga gareth por la banda para 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 inicios por la banda tío voy a colgar voy a colgar colegas no tan cerca la puta mierda de pase encima perdemos la posesión como en el básquet como en el básquet nada 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 vete a tomar por culo y si es cierto en acero ya tía desde igual son gilipollas y si estos son gilipollas igual a gol de vinibus y si si que me va a sacar tarjeta de al rojo este que darle una hostia ver a las que hace de gilipollas ficticios la búter entre todos los efectivamente cambió guille sale martínez se retira tú un émesis light card y de los huevos los huevos pues estamos estamos con más goles en contra no quiero decir nada en la clasificación verás como que te vas vamos que te que te vas vamos pero ese no gilipollas es que es impresionante muy bien si os es que no puedo luchar contra contra tanto mangoneo cuidado y ahora es momento por ese balón hijo a ver a ver a ver a ver a ver a ver a gol es que me lo estoy viendo en el 93 223 mejor dicho seguimos siendo dos en el chat no digas que no tiene huevo la cosa es impresionante que también me ha dado por pensar tíos después de lo que explicado el canal principal a ver si han tocado al canal secundario ya han escojo en cea oeste han arreglado principal y este van lo han jodido vivo que son capaces vamos son 1500 millones o sea que el informático le llega el parte de avería y hace a ver el que ya está y pasa de todo que te vas que cuelgo tíos que cuelgo que todo luego como marcelito el hito y está enamorado que me van a guille por aquí por aquí vete por el puto para un joder todo mundo con el mundo toda amarilla además que tengo mirada con el gato muy cuidado con el black obs ahora uno carmen ahí lo tenéis no me digáis que no tiene huevos cosa ahora uno carmen ha sido en plan ahora uno fast es imposible oye y en cualquier caso haber metido dos pantalla completa haber metido dos el pique se acojona haber metido dos goles contra esta puta máquina de los huevos cuando tengan armas se acabarán con los otros tíos han metido goles es un triunfo absolutamente moral o sea yo ya me doy por soy el puto crack de youtube me que se ha suscrito muy bien michael eres un crack mutin ya somos un espectador que viene una hora cinco minutos seis minutos ahora señor vamos a hacer una cosa tíos segundo intento que por mis cojones tío esto va a ser hay un youtuber que intenta con el inter en fifa en modo leyenda me da igual soy la hostia soy el puto amo el puto crack vamos de una cosa os propongo aunque veo no sé por qué hoy me vuelo de una noche asiaga de eso que dices eso de que estás la fe dices venga marcharon blanco cuatro coño y en el blanco cuatro estás te dan de hostias hasta en el de ley en el blanco cuatros y me ando estés en el de ley es normal porque fase grupos no nos da como un déjà vu y yo voy a cambiar a 10 minutos de otra forma a 15 no tíos joven que de gas tiene este puto refresco de mierda coño a ver vamos a ajustes vamos a voy a atrás halle huellas o poner 10 minutos sí porque ya esto se hace eterno a la venga atrás por donde están metidos por gata jugar partido y es que es impresionante nada en 90 bueno 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 vamos a ver ahí estamos estaba mirando aquí las estadísticas del canal principal que las había puesto es que es que es impresionante y habrán tocado el canal principal tío no creo no creo habrán tocado este después de mover el otro nunca se sabe crack en la vida es así el mundo es así voy a subir un poquito más la cámara porque haces un canal de youtube para pasarte la vea en coño exactamente a ver vídeos venga dándole cera dame un segundín está en la definitiva no es que me da igual como si tenemos que jugar 12 veces pero nunca nada va a estar jugando 12 veces porque la gente dice oye yo me piro tío tranquilidad asensio para empezar nunca se sabe al encase miro es decir que no es más tu tía y ahora la información lo estaba viendo de esta forma es que no es culpa del guille dices no que va el hombre no sea gali pollas date cuenta de que el guille por muy bien que juegue si va a la máquina y no recibe un balón y de putea voy a poner voy a poner cuatro en punta con un par presión fuerte por supuesto anchura y vamos a poner balones largos arriba y arriba y arriba y arriba y arriba ya vale a los segundo intento luego de todas formas según este según este el intento recatar más seguro que ahora lo hace el mejor ya luis que optimista eres venga y el josé andrés que crack sois la hostia a mi caso juega con valverde y llorente pues bryant está a punto de sacar a llorente ahora mismo pero bueno vamos a ver bueno voy a decir una cosa a ver probamos que esto es un canal de youtube y si sale bien tal y bien y si no sale bien pues nada dentro del show el youtuber se mosquea dados hostias y ya está y se la come con patatas porque también que vas a hacer que va a hacer si es una maquinita es un procesador de esta forma te digo que en él en la vida real a no le he dicho al principio juego con vuestros colores se olvidar de que estoy con el madrid estas cosas yo juego con lo que queráis lo digo en serio de más yo porque bueno por por cariño familiar porque siempre lo veamos con mi padre y tal seguíamos a madrid y bueno una cosa familiar pero vamos me la pena juego con vuestros colores vámonos pero ahora no empieza bien pasa que regatear más que no es una mala opción ese ha sido fallo mío también es complicadísimo cogerle el truco al trainer ha hecho muy bien lo que le da con la puntita que mal queda eso de aquí este terreno el juego un poquito más oscuro no llego he visto que no llegaba no llegaba a tíos como puede ser que un tío del madrid más y hay que bajar un poquito más nada claro sé coño pero es que no veas cómo están tocando ellos que hago me estoy adaptando ya muy bien marcelo a por ella marcelito atrás porque la caga el colega cuidado para para dónde están los cuatro en punta como coño hostia tres defensas por uno mío decimio cienes de pase y eso que no están a la banda marcelo sí claro ahora ya ha roto todo el canter strike vamos y tiro pero aquí mejor un poquito y tiro desde aquí junto por lo menos va a meter un dominio voy a meter uno con inicio esperamos la familia del centro puede ser javi puede ser el juego de apex bueno como vinicius bien bien porque es una buena competencia contra forne y ya os digo que a mí los tipos battle royale me parecen muy bien yo si jugara solo no no me metería porque a mí me aburre cada uno tiene su estilo de juego para 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 que es que es normal que se le vaya al balón y se lo sirva en bandeja al pollas de este de la icardi el iphone se le va raca es acojonante tío rafa que te pasa y ya cubriendo a la icardi que la calle de más peligro una caja bomba azul normal que el courtois es un seguro de vida no me venga abajo voy a mantener la atención en todo el directo a veces crees que esto no jodas la vida colega hay que apechugar a las duras en la madura el golpe de vista eso ya había yo que se iba afuera una vez en la derecha con mira o digo una cosa mira a ver lo cambio porque es de otra forma digo una cosa si veo que una cosa me funciona no la cambio vamos a probar raca ya veréis en cuanto haces un cambio y eso se peiné citó guapito como marcelín marcelín al que por para necesario que no quede vámonos no sé si quitando el trainer los pases serán más precisos me falta me falta un poquito más de entrenamiento con este juego tío porque hay cosas hay parámetros que yo no controlo es lógico o dos veces a la semana como tú comprenderás es que es impresionante los coño vamos vamos y venga y para están ahí al quite intento hacer balones al hueco pero es que es muy complicado para para vamos arriba y unión recibiendo venga te vas por banda gareth vámonos benzema es en vez de gareth hay que pena colega me la ha pillado la banda tanto rematando que fijaos el ritmo de todas formas de la puta máquina es frenético macho tienes que estar que recibe abre banda dado tiempo a darle a cada marcelito fuera juego muy bien así me gusta rafa vamos arriba que está marcelitis vamos a tirar por la izquierda no bandit a la izquierda guille a saco no te cortes en la más clara en cualquier caso ellos están haciendo un cerrojo en defensa muy difícil está haciendo un cerrojo en defensa en la media en la delantera y en la madre que la parió esa es muy buena perfecto pues me la da encima cuidado el mito y va a ser mito marcelito siempre te equivoque aquí que hablan de novedades en el banquillo y si jefe se va a ver muy bien muy bien vamos venga a dos saltan y saltan más los de la línea media que la delantera a que entrenan como entrenan estos se meten se meten una mochila llena de ladrillos o de espumita la cuidad nada 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 muy buena y de guille marcelo venga con la banda banda otra vez para centro y el fonsi está a las duras y a las maduras atrás todos ya descubriendo pase bien bien ya sé que juego bien no me consuela que ganan estos pollas mentalidad cuidado ha hecho no merece la pena eso es una tarjeta es una tarjeta yo te diría que incluso roja para que con lo que el balón para que salga tiene calidad de tarjeta amarilla está claro gracias jean franco cuando te dé buen hombre vamos a mozamos ryan bramos tíos gastón saludo joder kraken marcelito a menos a marcelo dicho coño a menos se va se va se va vinicius en inicios hay nadie en el medio al remate tengo que cortar como la nata como villi venga recuperando aquí ya sabéis que muy buena estoy recuperando que te cagas vamos arriba y otra vez que va por ese puto balón voy yo no sé alguien urtula con ella chaval abajo rápido ya mirad otro hostia que se le ha regalado hijo de puta qué cojones que se le ha regalado y la vida mi la vida por loquito y la vida mi la vida digo bueno venga si saca rápido y va y va aquí abajo no iba a ese pero bueno que ataca que ataca que ataca va el blanco si hace una atención que viene con courtois tío ya pases en corto los justitos y yo creo que ni eso mira que ya me ha dado algún sustito alguna que otra vez pago gilipollas muy bien ese pase hasta marcelo ya falla los pases es que de verdad dios bueno por lo menos pero mira el marcelona recupera es un crack vamos está por ese balón para recibir un balón nada nada hostia presión 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 cats y yo creo que ahora estoy analizando las jugadas y creo que está mucho más débil por el centro como a veces y te hago caso junto a guayán venga y cuando están cerquita así se va a inicios por el otro lado marcelito ahí a vinicius raca vinicius está que se duerme el blanco blanco obses es un crack el blanco y con la smau mira que me la quita tú crees que se va a hacer ese pase algo con gilipollas y dentro está diciendo a ti no al puto muñequito de mierda ha hecho ahí está y no 30 guille plataformas ya veis que aquí ya sin piedad tío ya como si estuviera perdiendo 0 3 vale ya estoy a saco o sea vámonos inicios qué tal si te ponen las pelitas corre 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 para que te pagan 2 como cubren los pases los tiros y su puta madre cubriendo con el atrás viendo atrás el inicio es corta jugando que te cagas no me jodas para ya voy a batir ya vamos otra vez ahí tengo otro en punta y yo se lo cuento a dos donde están a los otros machos pasa 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 una coge el inicio está por el gilipollas h mal que la defensa mira por lo menos el inicio se recuperando por la banda gilipollas vuelvo vuelvo a centrar juro que agotó tío agota totalmente estoy agotado ahora tío entonces menos 10 y habrá que empezar a bajar un poquito el volumen este agotado tíos así es que no paro seguimos con uno en directo estamos aquí chateando 10 y tenemos con un directo a los huevos y otras formas ayer ayer nada más juju con el vídeo de resident evil porque no ha subido de 67 reproducciones pasa cosa muy rara aunque sea de noche la gente se lo ven diferido una pasada de 67 reproducciones cuando ya están todas en 100 pues yo digo que este este canal me sirve para ese señor fallo mío céntrate eso sí fallo mío clarísimo vamos puntual arriba 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 vamos ni mires 36 al inicio pero cubriendo un miedo cuando se están internando por el centro que te cagas mira 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 los pases hay los pases pues eso 67 reproducciones no es normal mariano efectivamente tiene toda la razón tío la segunda pasada y mariano pero echando hostias ya que iba a hacer antes pero no van a ganar también en liga han estado buenos 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 resultados atrás otra vez venga arriba que te la quitan coño es que es impresionante no corran o corras y va solo el paso el hermano para atrás fijaos lo que tengo que hacer que tengo que reconstruir toda la jugada y aún así que pases más comprometidos como marcelo de marcelo por la banda vamos vinicius recibe pero el vinicius porque no recibe los balones tío veis por qué cambiarle de banda no sacó yo a courtois ni de coña ha hecho ha hecho ha hecho ha hecho ha hecho por arriba 41 eso que estoy aquí adelantando todas las líneas quieto quieto vamos quitarse la coño está la cámara a tomar por culo como para verla desde ahí abajo va a cambiar de banda que me demanda ya por el centro bien marcelo nadie incluso para pasar es un drama atrás cambiar de banda un poquito más para ya están todos aquí no sé que según la tocó como marcelo como marcelo inicio te vas vemos que está solo tras peina peina eso es impresionante siento cambiar de banda justamente en el in the middle of the night a ver si le puedo hacer la puta de la máquina nuestra defensa muy bien sí sí la defensa muy disciplinada a veces incluso me da por llamar a dos defensas para que cubran pero es que me da miedo dejar huecos tíos no cuidado atrás hay marcelo en lo que muy comprometido el pase segunda parte muy bien gracias por estar ahí alquite javi ficha ojeda para tus directos a el diario no sé quién es que no siguen los medios aquí en españa tío bueno solo somos dos ahora uno qué peligro mariano qué haces qué haces para mira no sé si me vais a dejar no sé si me vais a dejar me dejáis por crees si no probamos no me digáis que no es una buena jugada yo creo que la tenemos hemos aguantado bien el 0 0 resete o cámara ahí estamos que no suene música de este tío que luego te banean la puta mierda de afonsi o si cantanos algo case open world esos lobitos esos lobitos vámonos bueno aquí llegamos a ver yo de todas formas en las últimas jugadas he visto que hay algún hueco en la defensa costumirá donde la banda ahí está atacando karim abre al inicio de inicio se hacen flyer inicio para recibir el balón y hace un flyer pero es que se desentiende del balón o sea vamos no pero él coño mira que cuelga que para 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 la propaganda para �� para otra vez vamos vamos marcelo 17 mamá a este le ha hecho este le ha hecho ahí está cuidado estoy jugando de puta madre me merezco el gol pero ya muy bien ahí atrás cambia de bandaguilla ahora pero por dónde qué banda tiene nadie mira 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 que me estaba agarrando por centros tíos a través de inicios vamos a los inicios juniors dios me sudan los huevos me quedan me sudan los huevos no crees que broma es moquita salguita y pegado para luego ese es un para luego el que está bien diciendo gilipolleces ya por eso hasta luego tío aquí los mods no me pidáis opinión sois autónomos y la gente que dice yo quiero ser más tranquilidad paciencia tíos la presencia lama de la ciencia todo llega en la vida no tengáis miedo mira el blanco mira blanco que se va a quedar sin piernas ups arriba arriba vamos otra vez arriba vamos para 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 al centro cambio de banda cambio de banda hostias que me sale que me sale que me sale por qué por qué por qué hasta la hora de tirar hacen tantos movimientos miran y hasta que tiras es que siempre sale el puto regatea ya luis pero es que lo voy a veces tan tenía que abrirse un recorde no sé los que tengo tan pocas oportunidades tío a ver elijamos un sitio aquí vamos vamos ni fons y vamos hostia para pasar vamos tiro de vamos placa que cabrón que gato hijo de su madre yo también tranquilidad no os preocupéis si aquí dice un canal muy joven tíos y somos mil la que no hay tiempo porque no puedo nombrar a 200 moderadores tíos comprendéis hay que vender un poco caro arriba muy bien me iba a decir atrás al centro al centro centro guillén vamos a qué pena me la ha visto selmo y me dos cambios momento nada guillén todo tranquilo la sala cambian vamos que se va marcelo que te vas amo vinicius que le hacen la falta de ttm tt de hostia como se le ha quitado de pena se ha ido tío como de los cornes ve el tiempo en salto vale apuntado venga chavales vámonos a ganadas somos uno en el chat ya sabéis somos uno muy bien 156 como bien qué tal venga cediendo el baloncito arriba hay uno que está solo quién es bajado quién es grande harán que se esté arriba ahí está vamos carnaja al coño meta por el puto balón se la quito se la quito vamos vamos joder mira marcelo como ha derrapado ahí es que ni el audi serie 3 sportive y una polla para ti y una polla para ti cambio guillén alevalde se mete candreva el partido de candreva y entonces encima dale ánimo colega en el 70 ceballos antes nada tiene lo siento francisco javier vámonos que se va juniors solo claro para 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 donde va tu suelo venga qué temas vamos a ver vamos a veces a zancada gareth esa zancada coño y ahora que está adelantado este tío es un punto gato montes y ahora que no es un punto gato hijo de puta como me ha aguantado el tío estaba ahí estaba adelantado y se me da y se me encarce que 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 con los pezoncillos ahí venga que 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 tira 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 hijo de puta del mal y que sepáis vamos a ver vamos gareth o no ah puto palo tío y aquí ya me da cuenta tranquilidad al fuera juego al foro juego para juego abajo de atención tíos atención la cabo por aquí no tienen un sentido que aparecen en 65 días pero es que el chaval no juega mal pero es que es absolutamente imposible imposible día imposible de todo punto a trabajar el empate de hablar con los de todas formas lo veo enseguida en cuanto veo que me la van a colar no estoy viendo digo veréis que aquí se desmarcan vamos vete inicios bueno como me ha llevado como la estoy pasando estoy jugando que te cagas con el juego como nunca el juego que te cagas o como siempre pero nunca pierdo como nunca juego como siempre vamos organización a pedir segundo segundo y aquí despacito voy a colgar mira tíos dice creo que estaba salón de la cabo un al francisco carlos dice es un cachondo que va carlos pero una hostia la máquina está sin consola y se hacer directos una semana ahora si guillermo baja que son las doce de la noche macho vamos otra vez a luchar por el empate vamos que te vas por arriba claro ya balones aéreos temas que nos vamos lo que tarda en pasar la puta máquina yo tengo asumida formas que jugar bien al fifa tíos es hacerse aquí el nivel bueno se sacan estos dos gilipollas es que es que además suena patético tiempo pero nada tíos que vamos a hacer bueno raca huaca 222 no vayas no vayas a probar tiene que ir marcelo a poner balón es una cosa increíble atención que éste le voy a romper los huevos a menos está resuelta en el puto balón a por la banda pues nada tío habrá que empezar otra champions vamos a estar aquí cuatro semanas con él con el inter de milán como que no y cinco semanas ya ves tú qué pista tenemos aquí nos vamos a estar aquí oczywiście tiempo me va a quedar yo he estábado es que no decía no es que la verdad no es que la verdad no es que todo año con esto es un alcentes y dos años a todos los estes vamos a pasar a la mano vamos a dejar un poco y si en este tiempo vamos a entrar vamos a ver porque vamos a darle claro 4 porque imposible estaría con el fútbol champions no estaría mal no estaría mal no estaría mal y sabe que pregunta por qué fuera con el trainer hostia aquí ahora resulta que somos como los 15 o 20 y sale chat destacado uno eso está muy bien gracias eso iba a hacer yo carmen al siguiente a tomar por culo yo no pierdo no perdemos la ilusión no perdemos la ilusión no perdemos la ilusión el próximo de todo va a ser de liga pues nada dos formas mira voy a pensar he pensado una cosita vale voy a coger yo mañana que no sé si habrá directo no hay que descansar me acoger yo in the morning me viaja de hacer yo el puto partido contra el inter seguro que el efecto 3-0 lo pondré en instagram en mutantes punto online es metido tercer al inter sí claro offline el mundo es así ahora una cosa os digo antes de seguir crean las 12 hemos dicho oye mutuamente por el juego macho te estoy a cero espectadores no existís una hora 33 qué difícil tío no voy a bajar no voy a bajar a clase mundial ni de coña ni de coña no bajó la bajó la razón por mis cojones leyenda y habrá que jugar muchos partidos nada no tengo tiempo para jugar muchos partidos hay a crear expectación expectativas solamente yo me voy a dar el like como venga la y todo el mundo yo like que te respondí que te venía franco es gratuito macho el apex pruébalo yo creo que está bien yo creo que está bien lo siento francisco pero aquí no podemos echarlo contra los subs porque somos mucho 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 bueno pues eso ya franco contestando de pregunta que sí que sí que está bien yo creo que tiene yo creo que es una es una apuesta firme para intentar quitarle a forma no le van a quitar la forma en el primer puesto pero bueno me parece que es una apuesta interesante de respawn ya sé por qué no tenemos el titán for free lo dije ayer y claro están haciendo aquí el apex legends y el titán for free que nos den por culo a los demás me parece muy bonito si señores de respawn vale yo estoy en carlitos no estáis ninguno no existís mira y dos en el chat estamos aquí 15 chateando y la mente y dos no existís no vale es una puta mierda vale el presente o la cámara no vale es una puta mierda y esto es asqueroso bueno a querer está jugando álex bryant dice eso no va a que seres poderosos soy poderoso estamos jugando en leyenda tío y jugando de puta madre pero no puedo hacer nada contra las trampas de la vaquera no estoy dolido no estoy dolido bueno david que está ahí que pasa traje no existe ninguno estamos uno en el chat estamos aquí seguro que estamos 500 y nada no existe bueno entonces os cuento a ver vamos a hacer un descansito el guille que a 15 minutos de esta forma tampoco hacer descansos muy largos porque luego recuperar el tiempo de juego es una putada mira os propongo una cosa que sepáis me voy a quitar de en medio para que veáis todos los que tengo seleccionado este es un canal en cualquier caso ten out para pasárselo bien para disfrutar este no es un canal en plan el típico quemado el tipo ama el típico amargado que dice bueno tengo ganar y jugar todos los días yo no puedo jugar todos los días porque tengo que mantener una hipoteca un hijo y mis amantes vale pero dentro lo que sea que tampoco juego mal pues bueno tres días a la semana 4 y además cambiando que no podemos hacer fifa todos los días tenemos el farc ray abandonado y no me sale los huevos el farc hay que darle yo os propongo dos cosas el apex por tanto bien recomendable pero es un battle royal y si estás cansado de fornay es una buena opción aunque es jodidito porque hay y bueno las leyendas son tienen muchos poderes de eso que estás ahí dos horas corriendo y viene un tío y te manda aquí los torpedos aéreos del cielo celeste al tiempo a tomar por culo y se acabó la partida después de correr dos horas me ponen nerviosos los battle royale me ponen nerviosos sobre todo porque hay que jugar con colegas o sea si no juegas con colegas el juego es una puta mierda tío es como black ops que aunque sea mucho más ligerito o juegas con peña aquí en la misma sala o con él los auriculares o te dan por culo bueno entonces os cuento tranquilizar los pases van mejorando gracias bryant compartir el partido un partido nivel el partido la llamamos una hora y pico tío ya me han dado es la tercera vez que sufro una derrota una derrota con la máquina modo leyenda tía que pasa tampoco tan grave bueno yo os propongo que hagamos el ridículo hay dos opciones os cuento viendo arriba o desbloqueamos una misión de far cry que franca de demanda para cry frank cry que vais a decir que no no blanco blanco pero en blanco es que en black ops a ver cómo lo digo en la cámara completa black ops 4 como fifa y otros juegos o fornite es un juego en el que o juegas todos los días dos horitas tres una pero todos los días te sabe lo tan o no pegas una ni para atrás o sea el black ops 4 mira que en el tren no era malo pero claro yo jugaba más con mi hijo me acuerdo dijo alejandro era más pequeño entonces estamos ahí más tiempo pero es que estás todo el puto día o no pegas una colega ya lo he descubierto y el blanco 4 sabe lo que pasa que me echo el directo me cojo el rebote de la hostia y digo a borrar el directo y lo borro por cierto days combat aunque los cuelgue en diferido days combat va a caer porque es un juegazo y tiene misiones de la hostia crack en la realidad prosperidad no dejadme la y aunque sea por pena ya es como hay un youtuber que pide el like por pena si tengo mi dignidad ojos de puta del mal nos rimos un rato al black ops 4 mucho gracias por estar ahí es un placer señor gracias crack ens y al ser mito y no te vayas con un mal sabor de boca hombre que estoy dolido es muy difícil porque esto no se mete coño para luego lo correcto es que estar aquí la tablet en blanco dice por ciento tranquilidad ahora conecta y detrás en el enchufe estoy leyendo los comentarios en plan a ver si en tranquilo guillén ya lo veis un poquito de ánimo jose puta bueno venga blanco 4 vamos a divertirnos un rato si veo que no pegó una paramos borro el directo y hasta más por culo y mañana será otro día bandit ha sido un placer gracias crack ens a ver si tenemos más suerte mañana no sé eso es lo que intentamos macho el mito y nos adiós lo vemos en la incómoda carmen y los atados gracias nos vemos en un ratito adiós Gracias.